Ya me dejaste claro que no quieres nada ya conmigo Que perdiste el interés sin decirme los motivos No permitiste que este libro se escribiera hasta el final Te vas así como si nada y hoy te tengo que olvidar Mientras te olvido voy a ser como si no ha pasado nada Voy a ignorar que tú ignoras mis llamadas Quiero pensar que todavía tú me amas Mientras te olvido diré que estoy llorando de felicidad Y si todo es para curar mi enfermedad No sabía que nuestro amor tenía caducidad Mientras te olvido te buscaré para ver si podemos regresar Mientras te olvido voy a ser como si no ha pasado nada Voy a ignorar que tú ignoras mis llamadas Quiero pensar que todavía tú me amas Mientras te olvido me amas Mientras te olvido diré que estoy llorando de felicidad Y si todo es para curar mi enfermedad Y si todo es para curar mi enfermedad No sabía que nuestro amor tenía caducidad Mientras te olvido me amas Mientras te olvido te buscaré para ver si podemos regresar No sabía que nunca te olvido te dar